Hola que tal, mi nombre es Antonio, esto es Sobreimpresión.com Existen paquetes de programas para elaboración de documentos como hojas de cálculo, cartas, memorándums, presentaciones, etc. los cuales son de uso común para todo tipo de usuarios de computadora dichos documentos tienen como fin su impresión tanto en la oficina como en el hogar utilizando impresoras de fácil manejos conocidas como de escritorio las cuales pueden ser de inyección de tinta o de impresión láser en las PC la más popular y estándar de estas paqueterías es Microsoft Office la cual cuenta con Word como procesador de texto Excel para hojas de cálculo y PowerPoint para presentaciones y diapositivas Access para bases de datos y Publisher como elaborador de papelería de oficina por el lado de las computadoras Mac también se cuenta con Office que se diferencia de las PCs por no contar con programas de bases de datos ni para elaborar papelería de oficina las Mac cuentan también con la opción iWorks que son aplicaciones que cumplen con las mismas funciones de sus similares de Office Access es el procesador de texto Numbers es el encargado de las hojas de cálculo y Keynote es el programa de presentaciones para ejemplificar los problemas de utilizar este tipo de programas en las artes gráficas utilizaremos una alternativa de software libre y gratuito que básicamente realiza las mismas funciones que los anteriores de escrito OpenOffice de Sound Microsystems muchos usuarios familiarizados con estos programas de oficina y no con programas de diseño o manipulación de imágenes los utilizan como una forma de empaquetar o armar una serie de imágenes logotipos o texto insertándolos dentro de hojas de procesadores de texto o en diapositivas de presentaciones e incluso llegan a elaborar diseños básicos en ellos estos programas son excelentes en la elaboración de documentos manejos de hojas de cálculo y presentaciones de diapositivas también permiten a sus usuarios insertar textos decorativos y el uso de plantillas prediseñadas así como la inclusión de imágenes web pero por ser su función principal la elaboración de documentos de oficina no cuentan con herramientas adecuadas para diseño libre o manipulación de gráficos de alta calidad estos tipos de archivos o documentos no son utilizados como tales para la impresión en las artes gráficas y su transformación en algún formato compatible puede dar como resultado modificaciones en colores textos o calidad de las imágenes y quizás la única opción con la que se pueda dar a contar es su reelaboración en algún programa de diseño como archivos nativos de estos programas de oficina .doc, .xls, .ppt, .odt no pueden ser integrados como tales en plantillas de impresión es una razón más por la que muchos impresores rechazan recibir estos archivos el punto importante de todo esto es que estos archivos no son destinados a impresión en artes gráficas si decides imprimir tus trabajos o materiales en alguna técnica utilizando estos tipos de archivos te encontrarás con el rechazo de la mayoría de servicios de impresión en donde los tiempos de procesamiento y entrega son primordiales y preferirán perder un trabajo aparentemente sencillo y así no retrasar una producción lista para imprimir si encuentras un servicio que dé salida a tu archivo debes ser consciente y aceptar la responsabilidad de una impresión que difiera a lo que ves en pantalla de tu monitor y que probablemente no tenga la calidad de otro que si haya sido elaborado en algún programa de diseño te recomendamos que consultes con tu servicio de impresión la mejor manera de realizar tu diseño o arte en algún programa dedicado para tal fin y así logres obtener una impresión con la calidad que deseas una alternativa posible para que el documento de oficina pueda ser impreso sin variar demasiado del archivo original es guardarlo, exportarlo o imprimirlo en formato PDF hablaremos más de PDF formatos de archivo y requerimientos de archivos para impresión en nuestros siguientes episodios nos vemos en el siguiente tema sobre impresión